¿Cuál es la situación hoy en día de la terapia de UTI y el hospital en general? Bueno, la terapia de UTI vive prácticamente llena. Por momentos se desocupa con alguna eventual alta sala COVID y lamentablemente con fallecimientos. Es la única manera. Hay una alta tasa de mortalidad. A veces hay días que fallecen tres a cuatro pacientes, a veces uno dura una hora vacía y se vuelve a llenar. No hay cama en terapia intensiva. Esa es la realidad. ¿Cuál es el protocolo para los pacientes que llegan con COVID al hospital? Pasaban por trias, después zona roja, que estaba dividida con el de guardia, pero ahora todo en los hospitales zona roja prácticamente. Así que después de eso lo hisopan. Si ven que tiene una afección respiratoria, lo internan a la sala COVID. Algunos lo mandan a su casa y después vuelven peor. ¿Cuál es el ánimo del trabajador de la salud? Por momentos de CAE están muy satisfechos con las discusiones paritarias, con las discusiones de los aumentos de sueldo, con el tema de los bolos. Se desconfía del elemento de protección personal porque son de dudosa calidad, ya sean los barbijos, camisolines. Y bueno, después hay que seguir trabajando. Lamentablemente hay que hacer tripa corazón y seguir trabajando porque es nuestra vocación y es lo que tenemos que hacer. Desde la dirección del hospital o del ministerio, ¿alguien da respuesta? ¿Tienen diálogo con alguien? No, no hemos tenido diálogo con dirección desde hace rato. La verdad que no recibe a nadie. Y con los pocos que se reciben, que son jefes de servicio, le dicen lo mismo. No hay gente, los insumos llegan, no falta nada en el hospital. O sea, están con una realidad totalmente distinta a la que vemos nosotros muchas veces. Gracias. Gracias, Juan.